La semana pasada en muchos sectores habitacionales del municipio de Fresnillo no hubo alabasto de agua suficiente a Picos del Auditorio, sobre todo en la zona norte de la ciudad. Y es que, yo a veces digo una cosa chato, el agua potable tiene un departamento de comunicación social, pero no comunica. Tiene que andar uno preguntando. Resulta que ahorita está fuera el pozo 6 del sistema de carrillo. Esa es una investigación que hizo el grupo radiofónico B15. Previamente, entre el lunes y el martes de la misma semana pasada, dice que se fue la luz en Pardillo y en Carrillo. Curiosamente se fue la luz. Actualmente, y la misma semana pasada, en investigación que hicimos, chato, resulta que también hubo una ruptura de la línea de 14 pulgadas que manda agua precisamente a los olivos. Pero lo tuvimos que investigar. Es decir, ahorita, actualmente, se está entrando en una crisis muy grave. Por ejemplo, en el caso del sistema de carrillo, son cerca de 30, chato, 30 litros de agua los que están dejando de enviarse. 30 litros de agua es muchísisísima. Más las fugas que se tienen, más la incapacidad por distribuir el agua. Por eso, hoy en día, amigos del auditorio, es esta situación. Ya no lo decían los de la colonia del Valle. Aquí vemos, chato, diario, en la Venostiano, Carranza, Pancho Villa, las pipas del sistema de agua potable allá en el norte, las pipas del sistema de agua potable. Es decir, la incapacidad ante todo. Esta es parte de la crónica del trabajo de investigación que realizó B15, precisamente, en los rebombeos de Carrillo. La sequía que está azotando el territorio frutinense, sin duda, ha causado efecto, no solamente en los pozos de riego. Que, dicho sea de paso, muchos de ellos comenzaron a trabajar y lo que está afectando, ya dicen día, los varios sistemas, como el sistema de carrillo y, obviamente, el del pardillo. Al grado que, por ejemplo, hoy en estos momentos, en este fin de semana, explotó, precisamente, la bomba del pozo número 6 del sistema de carrillo, lo que está dejando de llegar cerca de 30 litros de agua por segundo. Lo que disminuye es, con mucho, precisamente, la capacidad de distribución de agua a la zona centro, sin medrar todo lo que se pierde en las fugas chiquitas o grandes que existen de aquí hasta la mesa de San Albino y, posteriormente, al municipio de Pernillo. El pozo número 6 es un pozo que continuamente se descompone por la profundidad en la que se encuentra. La situación está grave porque estos 30 litros de agua por segundo lo que está afectando es la zona centro de la ciudad y toda esa región, en la principal bastión comercial del municipio de Pernillo. Sin embargo, por el otro lado, en el sistema de pardillo, la semana pasada, tanto carrillo como pardillo, por problemas técnicos y eléctricos, se descomposieron, precisamente, todos estos sistemas. Uno, dos, en el sistema del pardillo, actualmente, hubo una fuga en uno de los pozos, en el pozo 4 del Rancho de la Luz, lo que generó que todo se paralizara. Hoy, colonias que abastecen la línea precisamente de lo que es los olivos, la línea de 14 pulgadas que nutre los olivos, nutren muralistas, impresionistas, Abel Dávila, nutren toda esa región, pues no cuenten con agua potable por la situación que se tiene con respecto a esto. Ya se reparó, pero mientras se recupera, los problemas, precisamente, del agua potable. Estas son las realidades. Y, ¿sabe qué? Los directores, hoy día, viernes, y algunos, muchos funcionarios del sistema de agua potable, por quedar bien, andan en México, en el mitin de una de las candidatas, lo que es andar ningüineando para seguir mamando del erario público. Qué pena, que ofendido, no tiene agua, pero ellos se andan divirtiendo en México. Con imágenes de Julio César Castañón, desde el rebombeo de Carrillo, para el Grupo Radiofónico Mequín, se informó Humberto Cáceres. Humberto Cáceres